Y te pido un beso, venganme Yo sé que estás pensando Llego tiempo intentando ¿A quién te estás diciéndolo? Sabes que tu corazón es lo único que hace pa' Sabes que esa ave va a estar buscando de mi lado Lo que te va de mi puta para ver como se sabe Lo que no quiero me conto ahora a ti te cae Con pisa yo me quiero dar el diálogo Pensaba lento después se va a dar Asesinato trinito Como un reto, un reto, un reto, un reto Cuenta tu belleza, tu belleza de tres